El trabajo creativo de este artista comenzó cuando era apenas un niño, aprendiendo con el ejemplo de su padre a dibujar, manejar plantillas, cintas y bisturí en el negocio de avisos de la familia. Leonardo da Vinci decía que un pintor pinta de todo. Santiago creció en una zona rural, por eso no se imaginaba pintando paredes y esquinas en la ciudad. Eso del urbanismo ha sido un descubrimiento para él, por eso prefiere que le llamen muralista en vez de artista urbano. Entonces yo no tenía los muros en la esquina, no tenía esa relación con la calle, con lo urbano. Tenía mala relación con la historia del arte que con Leonardo da Vinci, que con los muralistas, que con Miguel Ángel. Entonces no era como tan grafitero, tan de las letras, sino más bien como hacía composiciones y otras cosas. Santiago se graduó hace 10 años como artista plástico de bellas artes y mezcla varios elementos y técnicas de dibujo para crear sus obras. Entre aerógrafos y pinceles van tomando forma sus murales con el estilo realista que le gusta y lo caracteriza, inspirado en la naturaleza. Trabajo brocha, trabajo con tizas, trabajo con pincel, también trabajo mano alzada con el aerógrafo. Utilizo mucho la aerografía, que es un principio no tanto del urbano, sino más muy americano. Yo soy muy clásico, pues me gusta mucho el hiperrealismo. Y el tema mío está basado con los animales, que tiene que ver también con la relación de cómo vivo en el campo. Entonces me ha tocado desplazarme siempre hacia la ciudad. Entonces siempre como que he visto esa destrucción de la naturaleza. A Santiago lo aburría pasar sus horas encerrado en un taller, sentado frente a un caballete. Pero en las calles de Medellín ha abierto su horizonte. Se siente libre y encuentra satisfacción llenando de arte las paredes y los ojos de los ciudadanos. El diseño tiene que ver con el movimiento, con la alegría. El amarillo genera mucha alegría. Dice que el amarillo es el color que más alegría genera al humano. Y yo quería detonar esa esquina. Quería detonar la esquina, quería que genera un impacto fuerte. Porque al fin y al cabo se convierte en arte urbano. Es algo que uno hace en la calle, es para la calle, es para la gente. Lo bacano de esto es que lo ve todo el mundo, es el contacto con la persona. A través de las convocatorias que se ha ganado, este artista ha tenido la oportunidad de plasmar su mensaje en el corazón de la ciudad. Después de largas y extenuantes jornadas de colores, su trabajo cobra sentido en muros que para él se convierten en un hijo más. Entonces empecé a andar por todo Medellín, empecé a conocer muchas personas y me empecé a dar cuenta que trabajar en la calle genera alegría. ¡Suscríbete al canal!